y bienvenidos a otro capítulo de ñoñazos y esta vez vamos a hablar vamos a empezar con robocop una película del 87 87 del año que nací de hecho y es del director que también nos trajo total rico y starship trooper que son las más de este género digámoslo así parecido en un género parecido no tiene otras famos y es como animalístico primal instigar algo así no me acuerdo tiene dos tres famos y estás el hombre invisible otras tantas la del 2000 no si no la nueva la del 2000 este que tampoco creo que sea la primera pero bueno no importa a ver como si a ver un punto bueno esta película yo cuando la mirada de niño no sé si en la televisión le quitan la sangre no me acuerdo no porque no me acuerdo si me acuerdo que duraba media hora así que porque no me acuerdo del gor en la en la de que cuando era niño y cuando la remiré ya después en mi juventud como en el 2003 para acá digámoslo así ya en en internet o lo que sea no te queda que era gor pues que era más no gor gor pero o sea que tiene mucha sangre mucha violencia explícita no pues yo yo también la primera las primeras veces que la vi pues fue en la televisión abierta en méxico como todos la gente de nuestra edad yo creo más o menos pero la vi la he visto tanto ya ya normal que ya no me acuerdo cómo era si ya tu perfecto 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 de las primeras veces ya ya te imaginas todo el tiempo con las mismas escenas de las de las de las pero bueno este pues va a haber spoilers en su película las que están viendo lo digo que ya vieron la película obviamente chingo de veces y si no la han visto véanla para mí yo creo que si va la pena está buena este la película pues en términos general no 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 es como futurista es como que apenas este como que está el ocp futuro futuro próximo tiene suficiente dinero y técnicos o ingenieros como para hacer esta clase de cosas no bueno entonces empezamos en este lugar es una ciudad metrópolis no es detroit pero si real es que no me acuerdo si manejan ciudad real sí 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 pero sí por eso me fui a metrópolis es súper mal ciudad satán aunque ciudad satán no pero el peor es que la ciudad está súper acá mal pedo en violencia no está súper violenta los policías estaban bajo riesgo todo el tiempo usas se dan la vida y si literalmente se dan la vida y pues viene un güey nuevo no que es morfín y viene aquí pues a ingresarse al equipo de la oficina de policías de esta zona no de detroit él viene de un área así como como cómoda segura pero él como quiere hacer una diferencia se vino para acá lo dice un mandando al matadero bueno se vino al matadero diferencias hacer matar pero bueno y el bato pues de hecho pues tiene su su partner que es la 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 lo acompaña la trilogía como se llama la luis 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 el primer día le parten la madre al güey se va hablando hablando de luis quiero recalcar que ahorita ya lo había notado pero ahorita se me como le estaba poniendo más atención de lo normal me gusta su relación con luis de cómo son nada más amigos y así lo dejan se me hace así que nunca más a la ropa no me enamoré de robocop se conocen se caen bien y ahí se queda son compas porque como todo al principio si tienen como sus pequeñas indiferencias pero van haciendo no sé cómo ganar como nada no es mala onda no mala onda se llevan muy bien como se estudió si tiene buena relación morfi y la muchacha él tiene su familia aparte que no importa su familia es nomás así parte de su identidad y bueno él él se topan con los con la bandita no la bandita de los villanos se topan desde el principio que es el güey de 7 y show a los yo no me acordaba que era red de 7 y show hasta que hasta que remiré la película y jaca es el güey de 7 y show lo que me gusta esta pandilla es que trabajan para el presidente de ocp y en sus días libres asaltan bancos también a las dos cosas los datos nunca se aburren siempre tienen algo que hacer vamos a ir a saltar en una gotera o o un banco en un lugar de televisiones y al siguiente día ocp nos mandó a hacer estado que esos datos son bien cha dentro de su universo son bien chambe ahora los güey son bien chambe ahora y pues bueno de casa ya estaban ahí este la morra luis y si sorprende un web por la espalda que wey estás ok yo entiendo porque yo entiendo que hay reglas no o sea no puedes llegar y dispararle a alguien pero ya sabes quiénes son están identificados son más que ustedes en número y están armados güey tíralo un pinche balazo cuántos policías normatas mente inclusive en la vida real o sea te metiste un lugar donde te tienen ventaja en número tienen mejores armas y son güeyes que ya se conocen que matan policías güey lo agarras por la espalda le le hace el tiro güey así como esas chapas nomás nomás avienta la cocaína y el cuerpo ya en ese universo en esa ciudad la verdad fue una una decisión muy estúpida por parte de la de la policía no pero bueno la amenaza le dice que se voltee que no sé qué y este voy a caer le menea le menea el elefante se distrae la morra y pues le pego un chingazo no y eso se me hizo gracioso para vez si si hubieras volteado si la neta está muy lefante es que si fuera mujer es mujer y el güey está muy elefante volteado y no que te alcanza a pegar al putazo pero si lo haces voltear creo que cualquiera volteará pero sí ok le pego un putazo es el guato se ríe de ella y el igual morfi sorprende a dos güeyes igual otra vez muero estás viendo que tienen metralletas ahí a sus costados y en vez de disparar o lo que sea nada pues levanten las manos y la verga voy a restar estos dos y ahorita voy por tus 13 compras si actuaron un poquito estúpidos por morfi te la paso más porque es nuevo en la ciudad pero por luisa es como ahora ya sabes qué pedo están matando güeyes porque de hecho cuando desde que llega morfi a la comisaría el primer día bueno que es el mismo primer día están quitando cosas de un locker de que un güey ya lo se lo acaban de chingar amenazando a los policías con con hacer un paro por por el exceso de violencia que se están enfrentando que aquí no se hace hasta la 2 creo pero no importa ok este ok entonces aquí amenaza nomás en la 2 empieza el paro entonces morfi lo sorprenden por la espalda creo que el negrito si no mal no me equivoco otro güey no tengo acuerdo exactamente pero y pues bueno ya lo agarran regarán sus armas y le dan matar y los vatos le disparan bien machine lo agarran y lo desintegra en su cuerpo si lo hace en polvo lo hace en polvo luís luís mira todo desde lejos no no puede pasar pero mira la balacera que antes de empezar la balacera le rompen la mano van le explotan la mano bien chilo güey con la escopeta le volaron la mano al güey y de ahí le parten en su madre no inmediatamente ya se había propuesto ya había pasado la escena que están proponiendo hacer robocops y mostraban uno bien chafas no a no mostraron al grandote el que el pollo que yo te estás pensando en la 2 otra vez raúl que salen no 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 sí 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 pero pero ahí no aquí aquí al principio ya bien mostrar el grandote no al tanque sol al 209 yo de niño le decía bebé jove bote porque cuando se cae por las porque cuando se cae por las escaleras lloraba como bebé yo cuando yo cuando estaba yo cuando estaba niño le decía bebé me bote me bote como de dinosaurio los ruidos no no pues no parecía bebé pues digo yo sé pero por como lloraba pues que era alguien que estaba llorando por porque no se puede levantar yo le decía bebé me bote pero bueno se me figura con un micrófono su cabeza de ese mono de seguro lo mejor es probablemente sí es un pinche mono de de este vuelo sí que a mí se hace un verga su diseño vamos a mí me gusta mucho el personaje bueno no personaje el robot no está chilo se me hace curadillo y no funciona bien y mata un güey no que no lo que le hace que deja deja la arma y la suelta y le vale verga y le dispara con si no la hubiera soltado no y por otra vez lo desplaza también este güey es promueve proponen hacer el robocop basado con alguien vivo no y pues agarran a morfi que ya sacaba a partir su madre y lo reconstruyen y se ve la escena de cómo lo están este como lo están programando no su cómo empieza él a ver a la gente y del equipo otra cosa que no hablamos su brazo otra cosa que no hemos mencionado que tiene en las películas de robocop tienen mucho como en especial esta y que el director le gusta hacerlo como atacar a la a los medios oa la política no por medio de comerciales o sea de repente estás de la película ponen un comercial la película pone un comercial literal de no sé de crema de hecho casi toda la exposición de las películas formadas de comerciales empieza con comerciales diciéndote del crimen y esto también lo manejan starship trooper de hecho también se maneja mucho es del gobierno aquí eso de las corporaciones no así semana la avaricia y todo eso y trata curata interesante es ese lado de robocop no molesta a mí se me hace curioso que ahorita si lo miras es súper obvio a más no poder y pero en su momento y cuando se ve la película como que al parecer no la entendieron que ese era el mensaje sí 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 pues mucha gente entonces que ven a robocop directamente igual uno de niños lo que me presta atención era como copa huevo no me interesaba nada de eso y pues bueno construir en este wey y y ya no se levanta y tomó a ver qué pedo carro bono y se va directamente que lo que hace pasamos así como que resolviendo crímenes y tenemos negociación de de rehenes y cosas así pero cuando se le saca el pedo es cuando estén en cuentas de la gasolinera los oprimos que se topa no es cuando se saca de pedo él solo si cuando reconoce a emil y el emil también lo reconoce a él a mí lo reconoce de alguna manera como que no puede ser te matamos y ya lo reconocieron y creo que por el movimiento de la pistola no no le voy a mostrar movimiento la pistola pero bueno piratear se regresa a la estación de policía y se conecta a la computadora y checa los nombres de estos weyes checa quien los miembros de la pandilla está y es cuando reconoce a clarence a red de ese y no me acuerdo si aquí ya mató a su creadora morton que es de mis películas de la película que está el bato en su acá en su en su nada todavía no primero van con él primero va ese el robocop su banto putado y los agarra haciendo negocios con drogas no y es cuando la pena es que se topa con ellos les pone una putiza así bailó arresta bailó arresta les pone la base es la primera balacera robocop que está suave el estilo como es para robocop no sin voltear que apunta por un lado y así a mí sí me gusta su su estilo y pues bueno lo intenta la resta obviamente el wey sale parece que al director de ocp les relevante tenerlo en las calles este wey y lo suelta no a partir de ahí ya se pone muy fiera con el vicepresidente el creador de robocop le hace un comentario en el baño bien bien me la pelan hoy y ahí estaba orinando no se ha dado cuenta que el hijo hace que le manda a cada lado es algo que no había notado es que cuando cuando entra al baño con su amigo para hablar pestes del vato la cámara se pone detrás de las de los pies del wey que está sentado y me hace curioso como 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 te revela desde un principio que está ahí con sus pies ahí sentados cagando no sé si ya se veía venir que estaba ahí y pues bueno ya como se estuvo mandan este web le disparan las piernas para que no pueda caminar y dejo una granada no una bomba mi línea ahorita en toda la película cuando entra y están en las las modelos de ese peches y se levantan pues ya saben qué pedo de pendejas se quedan la neta en esas situaciones te dicen vete vete hasta la vía real wey en la vía real llega un vato con armas acá y tú 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 váyanse bye así así no está el riesgo de tu familia nadie o sea nadie relevante que para tu familiar y dicen vayan se va a esta wache morro sorry por ti pero entonces este bueno ya lo mata con esto esto puedes conseguir en armas más potentes estaba el negrito presumiendo que tenía el mismo carro que el que red que el de 6 mil sacks pinches nombres pinches nombres de mamones y llega este güey con la con el arma nueva no y le vamos a calar y pum pues le explota el pinche carro que andaba presumiendo y dice no mames güey te pasas de verga te pasas de verga y ya les da armas a todos y pues se putean al no al robocop se lo putean cuando quiere arrestar al se entera quién es no el que está a todo el cargo robocop intenta arrestarlo y se da cuenta que no puede arrestar a nadie de la ocp que tiene directamente el código tal es la cuarta orden la cuarta orden está programado para no pueda atacarlos o arrestarlos entonces este en ese momento aparece que yo le llamo el bebote el robot este grande como se llama el 2 o 9 el 2 o 9 ok y por la parte de su madre rock up robocop escapa como fue por las escaleras el robot no puede bajar lo intenta lo intenta y se cae no obviamente por su por su construcción y por la manera en que están hechas las patas no puede bajar escalones no no el guato que lo diseñó no pensó en eso obviamente pues no es para bajar escalones es un pinche tanque con patas de lo que es y se cae es la parte que yo digo que como que yo ahora no es patalea robocop escapa como puede los policías de hecho lo tratan de se les había dado la orden o de que ya era como un prófugo en el robo pero llega a su omba luis luis y se lo lleva y se escapa a nivel y se esconde una como fundidora no una planta así tiene una planta abandonada allá allá esa caca y ahí robocop ya se quita el casco no reconoce la primera si lo vemos sin casco lo que no si habíamos visto su ojo a través del vídeo quebrado y es la primera vez que vemos su cara y está muy bien el maquillaje se abrieron los brochazos de pintura en el disfraz a veces pero a mí para mí todo el diseño robocop y a mí se hace en verga pues se ve muy bien si se mira bien no no tengo ni una queja para su época está cabroncísimo de hecho si salía esa muy ahorita también se sabe y este ok se le mueve un poco y la mira y ese pero y la luis lo ayuda a apuntar otra vez a calia reacalibrar la puntería etcétera etcétera no como se tiene tiene un tiene un rastreador para clarence entonces van por él a buscarlo y pues de robocop ya dice ok vamos a putearlo no y si se ponen fieras al primero que se chingan es le disparan al negrito creo esa primera punta si cae uno muerto es el negrito no si es el negrito obviamente la regla de hollywood más en esas épocas que ahorita era que el negrito se va primero entonces también tu pandilla de malos tiene que estar tiene que estar este diversa tiene que haber un negrito tiene que haber un asiático un italiano un italiano no importa si no es el negro estás a salvo güey si eras un villano en esa época güey y habia un negro y dices ah no hay pedo mientras este güey este vivo no me van a putear ya que se muere ya dices a la verga ya se murió negro quien sabe quien chingado sigue ya te preocupas pero mientras no si ya está serio güey ya 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 se fue a la verga pues bueno ya se murió ya no sabes quién se va a morir y al primero que le dan le dan un balazo a un líquido se me hace a la la es algo tóxico estaba manejando la el laván ahí y le pegan la camioneta y se estampa con el tanque de desechos tóxicos y se forma todo güey se super se ve muy está muy bien trabajado el maquillaje el traje lo que sea hasta así se ve acá como que se está retiéndose bien asqueroso ese si salía así en la en la en la tele pero no me acuerdo si se miraba como si se miraba el el gorde cuando lo eso no me acuerdo eso no me acuerdo si salía en la tele pero lo hacen lo hacen pedazo la atropellada puede que no no estoy seguro pero puede que ese pinche líquido qué pedo güey qué qué era obviamente obviamente la vida real nada provoca ese bueno que yo sepa ese 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 tan rápido o sea de neta le cayó agua y así de cuenta te ha aventado en un baldazo y ya y de neta estaba tan frágil que se hizo se hizo pedazos cuando lo atropelló para empezar no creo que haya un líquido así no tan instantáneo no y si hubiera y si hubiera te muriera si estuvieras en esa condición no te quedas como que del puro shock del puro shock no no pues por si cuando te quemas o sea que ya se te quema toda la piel no más sin que te haya tocado en un órgano del puro dolor del de que te quemaste se muere la gente del shock lo ese hoy se le estaba cayendo los dedos del bien mal pero bueno ya este güey se lo hace en polvo y se llevan al güey siguiéndolo al red en un charco no va al robocop tras de él como jesús como jesús acá pavien vergas y de hecho creo que ya lo había visto pero creo que si es una referencia al a jesús se murió por nosotros y camina sobre el agua no lo voy a decir nunca y fíjate que yo soy el que soy yo soy el que me fijo más en esa clase jesús en todo y eso que no no jesús pero cosas acá religiosas en todos lados en las películas pero bueno otro de los villanos que no más quedan dos que es el red que está ahí a punto de que se lo chinga el robocop el otro güey se anda escabullendo hacia una máquina esas que tienen como imán que es bueno y crean magnetismo para levantar metales de esas cosas existen y colocan metales sobre robocop no y se lo deja caer y a robocop le caen también lo atraviesa una varilla no algo así creo aparte del de los del pinche putasote como dices tú el putazo se ve bien chingón el putazo se ve bien chingón y bueno y no es que ya estaba y le habían disparado un par de veces se arrastra hacia una de las metralletas de alto poder de alto poder que les habían dado y mata al león que es el que estaba operando la grúa estaba como que lo logré y de hecho red le estaba festejando así como a huevo te la rifaste y se muere el red te la pelaste y creo que se acerca a matar robocop y robocop creo que la atraviesa con el con el con el lector no con el lector del usb es un pinche usb desde las primeras que lo saca es un pinche pico bien mamón y de hecho quien hizo la computadora porque robocop existía antes que la computadora de verdad la computadora existía antes que robocop y tenía un hoyo para que metían un pinche pico de ese pues es una arma esa cualquier cosa que esté diseñada para que entre un pico así es un arma hasta del del material que sea huey plástico madera o metal algo así de puntiagudo huey te se se encaja huey y de ese tamaño pero bueno le atraviesa con el cuello no y y hace sangre pues ya la verga lo que sí los riflotes no creo que existían rifles en eso ni ahorita lo dudo huey neta pinche riflotes aparte potentes explotan huey o sea cae la bala y cae un mamón porque lo que he visto que existe son como los los lanzagranadas no pero es una bala así gigante y y cae en cierto pues como como bota pues como que bota y es lo que explota pero así como esa madre que literal es una bala que explota creo que no no hay será muy arriesgado no porque para empezar tiene que dar como la explosión de la pólvora lo que sea lo que sí sé según una entrevista que vi hace ratito de con computer huele robocop es que vereta la compañía que hace pistolas diseñó e hizo la pistola de robocop y tuvo que aprobarla la el gobierno de eeuu para meterlo al país como un arma nueva tengo entendido en serio que esa era que era considerada arma pues pues un arma un arma existente la diseñó y la que tiene robocop sí que es lo que es lo que dice peter bueno en la entrevista no sé si sea cierto es el actor el actor de robocop él es robocop ok ok entonces pues tiene veribilidad no tiene tiene cierto se le puede creer se le puede creer credibilidad perdón tienes se le puede creer por qué no y no hay razón para que mienta algo así no es como que está hablando normal la pistola pues bueno y después ya robocop creo que se dirige hacia la hacia la a las oficinas de ocp está el bebote ahí esperándolo en la entrada y con él ya llevaba el robocop listo el rifle y pues le parten la madre ya llevaba aquí el casco no se lo puso así roto la máscara el robocop si no no iba con la cara con la cara pelona que no no según yo no al final ya tiene la cara pelona que se está saliendo del edificio no me acuerdo si se lo tumban o si llega sin el casco creo que llega sin el casco pues como yo si lleva el caso al final va al final no porque le dice el señor buen tiro hijo cómo te llamas no si es cierto ya no tiene el casco ok entonces bueno evapórizar al robot we neta no malican las patas así moviéndose y robocop sube y ya está ahí el vicepresidente y robocop dice vengo a arrestarlo no y dice no no puedes arrestar y muestra las cámaras así de 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 lo que lo que grabó de que está este web pues prácticamente expone y el vicepresidente pues agarra al director o director de ocp y lo amenaza lo voy a matar si no me van a ir y la verga no entonces en ese momento el vice el director el presidente presidente la compañía se da cuenta de que robocop no puede hacer nada porque este wey es un empleado entonces dice a lo despido y en el momento en que ya está considerado despedido y arrojó pum a la verga y se cae por la ventana que se cae por la ventana y el muñeco con los brazos y ya no les cuenta como es esto le dice buen trabajo hijo y cuál es tu nombre y alice el amor y aquí saca la película este a mí se hace que está en chingón no trata tanto el pasado robocop los esposos y todo eso es todo esto se manejan la 2 que a mí también me gusta pero no estamos hablando de la 2 aunque ya no es del mismo director según tengo según lo que se sirven que el director de la imperia contraataca ok pues de tomos por eso creo que la vez la película robocop la 1 está a mí me gusta bastante es el principio de lo que es este no yo no le tengo ni una queja no le tengo ni una queja a la película más allá de que puede haber detallitos de pues de que es vieja no de o sea de como se estuve el maquillaje y y de que se le ve en un balazo se le ve que se vio se sale el poquito la bolsa del de la ropa de que tenía la bolsa de sangre adentro sacó detallitos así puede tener pero creo que en general está en chingón la película no son fallas son partes del encanto de ese tiempo exacto para mí eso no son fallas ya es como las de las de comando del sotzenegger güey que de netas en los trampolines así cuando les disparan y salen trampolines salen volando acá y también están las marometas acrobáticas y están bien vergas este pues algo más que tenga que comentar sobre la película de robocop a cosas que me gustaron me dio risa cuando sacan a emil de la cárcel dice o nadie me violó así ya bueno ok nadie me violó a robocop bien mamón no dejan luis dormir está ya bien dormida y el otro se pone a practicar tiros el culero al último para que se duerme buen tiro hijo como te llamas skywalker obviamente comentario contra la varice y la consumido consumidor y todo eso los comerciales ridículos el programa de televisión bien estúpido y la gente bien bien perdida en el programa como que en la tienda en la televisión y se quedan ahí viendo y así cosas toda esa clase de detalles no se ve no los notaba costaba niño ya los noté como te menciono cuando ya la mire más de joven ya después como de los mil cuatro mil cinco para acá pero cuando a la vez de niño pues te vale verga todo eso y nomás miras el por robocop y la sangre los balazos pero si tratas está muy suave la película a mí sí me gusta este tubo son que te lo que me gustó me gustó mucho en el gol si lo que digo tiene mucha sangre las de robocop y no parecen cuando eres niño nota cuando no para no no te das cuenta eso entonces a lo mejor estoy seguro que las tan censuradas de niño estas de las de las de no creo que no creo que televisar las pasar así nada más en la ahorita la mejor que ya ahorita ya no sé pero desde de esas clases de películas sabemos que sean de sangre literal de terror desde que pasaban bien noche por las las regulares y les quitaron muchas cosas pues bueno calificación 19 no no es de mis películas así súper súper favoritas pero se parece que es perfecta en cuanto a lo que quieras a lo que quieras hacer lo que quieras hacer si yo tengo el 8 8 8 es muy bueno 8 es lo que hemos dicho de 6 para arriba para nosotros es muy decente de hecho 6 es es que es bueno pues bueno aquí vamos a dejar con robocop y vamos a seguir hablando de del igual que y